A través del CONADE, tres organizaciones pertenecientes a la ONU, se han unido para realizar una donación de más de 240 mil empilas a la Casa Refugio Ischel, en esta ciudad de La Ceiba, y de esta manera fortalecer la lucha en contra de la violencia hacia la mujer. Este proyecto es financiado bajo el Fondo de la Consolidación por la Paz de las Naciones Unidas, en el cual participan tres agencias cooperantes, dentro de ellas ACNUR, Trocaire y ONU Mujeres. Esta última ha estado administrando dentro del proyecto algunos indicadores, en los cuales se encontraba la dotación de equipo inmobiliario para la Casa Refugio Ischel, con el propósito de fortalecer la seguridad y, asimismo, la atención a las mujeres que son víctimas de violencias desde sus hogares. ¿Qué van a entregar el día? Se está entregando un lote contentivo de unas estufas para el servicio de las mujeres que están siendo refugiadas dentro de esta casa, también camas, cámaras de seguridad, aires acondicionados, también computadoras portátiles y computadoras de escritorio. De acuerdo a las estadísticas que maneja el CONADE, cada vez es mayor el número de mujeres que sufren violencia en nuestro país y es por eso que se espera tener mejores estrategias para proteger a las mujeres y este tipo de donación les brindará mayor seguridad. Puertas, puertas metálicas también, lo que son todo lo que es, incluso también los cerrojos, computadoras, computadoras laptop, computadoras de escritorio y lo principal, verdad, que también tenemos es cámaras de seguridad de alta tecnología. ¿Era importante? Importantísimo porque sabemos que las mujeres que ingresan a casa de refugio son mujeres víctimas de violencia doméstica y que de alguna manera, verdad, corren riesgo y sus vidas, pues, están en peligro. Wálezca García, del Departamento de Género Municipal, fue la encargada de recibir esta donación simbólica en la municipalidad y nos manifiesta que, como este tipo de apoyo, también están a la espera de recibir otras. En estos momentos estamos por firmar tres convenios, esto a través también de la organización UDIMUF, que estamos trabajando de la mano. UDIMUF siempre ha sido una organización que apoya, así como también la Red contra la Violencia, donde aglutinan diferentes organizaciones e instituciones. En este momento estamos fortaleciendo el personal de la casa de refugio y también complementándolo con un equipo multidisciplinario que contiene, por ejemplo, psicólogas clínicas, abogadas y trabajadoras sociales. En cámara, José Romero, que les informa, Rubén Boni.